Vamos a ver si estamos en un nuevo video para el canal de Tars Vamos a hacer Vamos a abrir la tarta Y Tampoco Tres gemas Tardos 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 Cuidad Tardos Tardos Ya está Tardos Tardos No puedo creer Bueno, no me salió nada No importa Porque ya subieron mucho la posibilidad Solo que en la próxima Miren, miren un roble especial Roble especial casi 3% Roble super especial uno casi también 2% Y uno mítico casi 1% Uno también especial casi 1% Uno legendario casi ¡Oh, amigo! Bueno Vamos a jugar Porque ya tengo 2 videos cargando Tanto en los videos Tanto en los videos Tanto en los videos nuevos Una reacción y uno de estos Entonces yo podría poder Estar en los 8 visitas En un día En 10 horas En 8 visitas No, no os puedo seguir No, no os puedo seguir No, no, no Te confío Te confío De que es ¡Oh, amigo! No, no! Te confío ¡Oуп! ¡No! 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 Creo que siempre me pasa conmigo Y manco ¡Let's go! Y me gané tres, y me acuerdo Una partidita de tres Entonces... Vamos allá Perdón, me toqué ¡Ay! Lo único que me perdonó Deletío Deletío ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!